¡Hola, pequeñitos! ¡Qué peludos y tiernos se ven! ¡Los muy inocentes, Jemka! ¿Jemka? Sí. Te presento a Jemka rojo. ¡Jajá! ¡Ya te nudo! Jemka naranja. Y al pequeño Jemka azul. No llores. Amarillo, ¿te estás divirtiendo? ¡Yupi! ¿Papá? ¿Rosa? Tranquilo. Solo es una pequeña espina. ¡Wow! ¡Dos de ustedes son muy moldeables! ¡Jajá! ¡Los adoro! Porque los quiero demasiado como para... ¡Tengo que abrazarlos! ¡Quiero llenarlos de besos! ¡Hala, puh-gui! ¡Ahhh! ¡Hala, puh-gui! ¡Ahhh! ¡Hala, puh-gui! ¡Hala, puh-gui! CC por Antarctica Films Argentina